El nuevo esquema de trabajo es realizar cursos, diseños curriculares que vayan de acuerdo ahora a la nueva situación que se vive. La verdad es que me gustó mucho la reunión porque se plantearon varios temas que nosotros necesitamos aclarar. El director planteó esas puertas abiertas que nos gustó también porque siempre podemos conversar y plantearnos nuestras necesidades. Por propia voz del señor director, el señor Sousa nos escuchó. Eso es un paso positivo. Consideramos que es una esperanza de cambios que tenemos, que se requiere dentro de la institución para que mejoremos sobre todo. Gracias. 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 Gracias.